Presidenta, con el permiso de la mesa directiva, lo que se les dé a los niños y a las niñas, esto darán de vuelta a la sociedad. Carl Menninger. Buenas tardes a todos y a todas las y los que nos acompañan el día de hoy. La semana pasada, esta honorable legislatura fue testigo del clamor y el anhelo expresados en el Parlamento Infantil, y es aquella voz de los niños y niñas que debe de ser escuchada y sobre todo atendida. No dejaremos que aquellas palabras culminen en una bonita oratoria, sino que, con base en ese sentido, legislaremos para construir una sociedad que se preocupa por el desarrollo integral, que garantice los derechos humanos de todas las personas y sobre todo el de los niños y las niñas. Avalo y me uno totalmente a la propuesta presentada por la diputada Hendricks, ya que es importante que las y los menores sean atendidos, por lo que es necesario facultar a los organismos competentes para que estos puedan atender una queja o denuncia. Tenemos que proteger sus derechos humanos, ese grito de auxilio expresado con valentía, pero que muchas veces topa contra pared, ya que por tecnicismos no se les puede atender. Con acciones como esta, la decimoquinta legislatura sigue avanzada en el principio de progresividad, previsto en el artículo primero constitucional y los diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país. Como representante del pueblo, tenemos la enorme obligación de solidarizarnos y buscar el bien común, así como el respeto a la dignidad del ser humano, para así continuar en la reconstrucción de nuestro Quintana Roo. Hay cambio en este Estado libre y soberano que siempre buscará salvaguardar los derechos de las y los quintanarroenses, amparando así sus derechos humanos y fundamentales. Es cuanto, diputada presidenta.